Música Bien ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás de venir acá? Contenta ¿Estás contenta de venir? No sé Mirar dibujos Tomy Sherry ¿Qué te gusta el Tomy Sherry? Cuando el gato corría al ratón ¿Y a vos quién te gusta? ¿El gato? El ratón Porque el ratón Y hace más cosas al gato No me acuerdo ¿Y otra dibujita te gusta? Bob Esponja A la mancha ¿Y a qué otra cosa? Al pato nieto Jugamos a la mamá Y pongo el pijama o el camiso Y me voy a lavar los dientes Y mamá y papá O mamá Mamá o papá Me leen un cuento ¿Y qué cuentos le pedís a ellos que te quedan por aquí? Los tres charquitos Hagamos una casa para todos Gol La torta de los gnomos La torta de los gnomos Aurora Y la finita colorada Arquitecta o cajera de juguetes ¿Y a vos quién te gusta? La torta de los gnomos